Los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC-EP abrieron los territorios vedados por la guerra para que pueda llegar a esas zonas. Cien años de soledad, la obra maestra del Nobel Gabriel García Márquez, con ocasión del medio siglo de su primera edición en 1967. El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia lideran un proyecto que consiste en instalar 20 bibliotecas públicas móviles, leer es mi cuento, en zonas veredales y puntos transitorios de normalización, en el marco del proceso de desarme con las FARC-EP. El proyecto contó con una inversión de 2 millones de dólares cada biblioteca pública móvil. Es un centro multimedia que contiene 380 libros físicos y más de 200 libros digitales, 17 tabletas, 15 lectores de libros digitales, 5 computadoras y 3 cámaras de video. Además, un sistema de cine con sonido incorporado y más de 30 películas. Que 100 años de soledad pueda llegar a todo el territorio nacional gracias a la firma de un acuerdo de paz es una justicia poética muy interesante. Gabo debe estar muy contento. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.